en plan de esa Raquel era muy joven, igual debería haber pensado otra cosa, no sé Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, esta es la segunda parte de un preguntas y respuestas que empecé a grabar y que he estado como 500 horas grabando entonces lo he partido en dos y esta es la segunda parte espero que os haya gustado la primera parte, si no la habéis visto, id a verla porque allí pues les respondo a todas vuestras preguntas y aquí os voy a responder a todas las que quedan también, o sea a todas las que deje sin contestar en el otro vídeo de preguntas y respuestas espero que os guste, que me deis un super like, os suscribáis al canal y compartáis el canal con más gente y no me enrollo más, empiezo a contestar Pues hombre, no me arrepiento porque creo que me ha aportado mucho, tanto bueno como mal durante todos estos años, pero sí que hay veces, supongo que como todo en la vida tomas una decisión y hay veces en momentos bajos que te preguntas si has hecho bien o has hecho mal evidentemente a lo largo de estos años muchas veces me he preguntado ¿estoy haciendo bien? ¿estoy haciendo mal? ¿debería irme? ¿no debería irme? he estado a punto de irme en dos ocasiones, muy cerca de irme no es que me arrepienta, de hecho sigo aquí, o sea si me arrepentiese me iría pero sí que creo que hay momentos en los que me pregunto si he hecho bien veniéndome aquí en plan de esa Raquel era muy joven, igual debería haber pensado otra cosa, no sé pero no, no me arrepiento, estoy contenta donde estoy Otro perro 100% que quiero y lo tendría ya, lo que pasa que es un tropez sobre todo a la hora de viajar o sea, el no tener a nadie para dejar a Gigi y también lo malos que somos para dejar a Gigi sola o para dejarla con alguien, si añades otro perrito es como doble responsabilidad para todos y hijos, pues en algún momento pensaba 100% lo puede tener aquí luego pasea, no, 100% lo puede tener en España y ahora estoy en un momento en el que si llegan, llegan y si no llegan, pues no llegan o sea, durante todos estos años he visto que decía, esto no vamos a ir a España este año o no vamos a ir a España en tanto tiempo, entonces esto puede esperar y al final creo que el momento perfecto no existe, que los planes igual que se hacen se deshacen entonces no sé bien, porque si me voy a España con 60 años que voy a tener los hijos con 60 años, igual ya no puedo, ¿sabes? entonces no lo sé bien, no sé bien contestar esa pregunta pero es eso, que pienso en los planes y sobre todo después de 2020 y digo es que no puedo decir voy a hacer esto cuando tenga esto otro hecho porque igual eso tampoco pasa, entonces es una cadena que... no Yo creo que la parte número uno más difícil es la parte social es conocer gente, hacer... no conocer gente en sí, porque sí que puedes conocer gente pero hacer amigos, porque creo que cuando más adultos nos hacemos es más difícil hacer amigos porque yo creo que ya hay como muchos grupos que están hechos y luego también más especialitos somos los adultos en plan de que no nos ponemos ahí a hacer amigos tanto como en otras edades más tempranas y luego el factor cultural yo creo que hace mucho o sea, yo creo que lo pegado y lo cariñosos que somos cariñosos entre comillas me refiero como que nos gusta mucho hacer planes y vernos muchas veces y no sé qué y no sé cuánto los españoles o incluso los latinos no les gusta quedar tanto a los americanos o a los americanos como que lo tienen que tener todo agendado además evidentemente del idioma incluso si sabes hablar un idioma vivir en otro país es como no solo el idioma sino también los acentos, las palabras así más de jerga no sé, creo que el idioma al principio también es un reto porque también te da como vergüenza abrirte igual eso también te complica un poco el hacer amigo ¿Tenéis pensado tener hijos? ¿Tenéis pensado tener bebés? ¿Cuándo vais a tener familia? Esta es otra de las preguntas que más se repiten y sí, nosotros sí que queremos tener familia ¿Cuándo? Pues no sé cuándo tampoco sé si podemos, si no podemos incluso estas preguntas a mí como que me agobian un poco porque como que me lo replanteo yo a mí misma de tío, igual si me pasa el arroz igual no puedo, no sé, es como que nunca te paras a pensar en esas cosas y cuando te lo tomas en serio y te planteas esas preguntas como, ¿te imaginas que no puedo? y me da como un poco de esto así que bueno, no es un tema que me guste mucho hablarlo por aquí porque a mí misma me remueve un poco así que si Dios quiere y todo va bien y estamos bien y todo pues sí que tendremos hijos Siempre he ido a los tos no voy a decir que no desde que dejé de comer carne que dejé de comer carne por X razones que al principio no eran los animales empecé como a verlos con otros ojos y ahora mismo 100% si tuviese hijos no los llevaría un poco me encanta el thriller, suspense que no es miedo el rollo asesinato vamos a averiguar qué ha pasado eso me encanta te podría decir ay pues hago dar un paseo y la verdad es que yo soy un desastre porque los días en los que estoy mal y tengo mucha ansiedad hay días en los que voy y me como el gimnasio hay días en los que voy y me como la cocina hay días en los que me acuesto hay días en los que veo series hay días en los que trabajo un montón hay días en los que no hago ni el huevo o sea depende de cómo sea el día y depende del nivel de mal que esté hago una cosa o hago otra hay veces que hago cosas que me ayudan un montón como irme a caminar o ir al gimnasio sobre todo irme al gimnasio es alguna cosa que a mí me descarga mucho y hay otras veces que sigo tentando contra mí y me pego un atracón y luego ya no está solamente por lo que yo me sentía mal sino también por el atracón que me acabo de pegar es como no sé decirte qué hago porque definitivamente no lo hago bien en plan de no hago siempre todo bien creo que la única forma de hacer deporte y de meterlo en la rutina es hacer tiempo determinar una hora media hora 20 minutos el tiempo que tú quieras engancharlo a tu horario que sepas que ese tiempo es para hacer deporte ponerse la ropa de deporte por ejemplo si lo haces por la mañana nada más levantarte ya te mete en el mood de que vas a hacer deporte porque ya estás vestida o sea ya no es la pereza de me tengo que quitar el vaquero me tengo que poner los leggings ya estás vestida si vas a un gimnasio y cogerte las clases rollo por ejemplo yo las tengo que cancelar 4 horas antes entonces la pereza te suele entrar la hora de antes las 2 horas de antes y si cancelas tienes que pagar entonces ahí te obligas yo me lo cojo para toda la semana Pau cuando yo dejé de comer carne y pescado él casi que lo dejó conmigo lo único que cuando salía al restaurante es igual que si comía una hamburguesa pero en casa es que antes de que yo dejase radicalmente tampoco entraba mucha carne y mucho pescado primero porque compramos carne y pescado más caro porque lo queríamos orgánico lo queríamos sin antibióticos sin hormonas sin no sé qué entonces para comprarlo más caro compramos menos cantidad o sea invertíamos más en calidad que en cantidad y poco a poco dejamos de comerlo entonces llegó un momento en el que no entraba en casa y fue el año pasado en febrero cuando Pau dijo ya no hay más yo ya no como ni carne ni pescado no solo dentro de casa sino fuera fue un paso que dio él de hecho yo comía sushi de pescado hasta febrero del año pasado y con su cambio de yo ya no como pero ni sushi ni nada y lo dijo él salió de él y yo creo que es lo correcto para tomar decisiones de este tipo porque al final cada uno tiene su tiempo tiene sus gustos tiene sus necesidades y a mí me parecía estupendo que él hubiese reducido su ingesta lo bueno de nosotros es que teníamos en común las razones y como las ideas entonces yo creo que él pues poco a poco supongo que verme a mí y de leer cosas y de ver cosas y de... no sé realmente supongo que hago una pregunta para él pero lo que yo he visto desde fuera ha sido que ha sido un proceso igual que en mi momento también fue un proceso pues la verdad es que con Gigi sobre todo en Washington era súper fácil o sea es que si no se permitían perros al vernos con ella que la llevamos en brazos o en la mochila cualquier cosa es que nos decían pasar porque es un perro tan pequeño que es que no nos ponían pegas en ningún sitio creo que el único sitio en el que nos han puesto pegas ha sido en Ikea no se ve bien la ley pero nuestra experiencia es la que veis en los vídeos no nos vamos a meter nosotros en problemas por llevar allí si la metemos es porque nos dejan pues a mí me gustaría que mis hijos se triaran con nosotros es lo único que me importa ahora mismo como yo soy de Granada Pau es de Mallorca antes vivíamos en Madrid ahora no sé dónde iríamos entonces creo que siempre van a estar lejos de alguien es verdad que ahora estamos muy lejos aunque estoy cerca de mis padres van a estar lejos de los padres de Pau yo he aceptado que mis hijos siempre van a estar lejos de alguien y no hay pandemias supongo que los abuelos y nosotros viajaremos y si tenemos que estar en España pues igual me gusta que la gente va a su bola que hay cotilleo y habrá cosas evidentemente porque yo no tengo una vida social muy grande entonces no lo noto igual tanto como en España lo puedo notar pero creo que en general la gente va a su bola lo he dicho en más ocasiones que es un país como muy libre en ese aspecto creo que no se juzga tanto o al menos hay una impresión de que te sientes menos juzgado que en España últimamente 100% 100% tacos con chips y guacamole creo que sobre todo a la familia y a lo mejor el ambiente de salir terracitas y como la cultura esta de la tapa de la cerveza no y creo que bueno no sé si esto le ha pasado a todo el mundo pero hablo por las mujeres cuando creo que todas hemos pasado por etapas en las que así todas hemos pasado por etapas en las que nos comparamos y aunque los últimos años en los años en los que más a gusto he estado conmigo misma y más segura he estado de de mí misma y también de lo que quiero sigo teniendo momentos en los que me agobia no saber que quiero me agobia no saber que va a pasar no ser 100% como me gustaría ser pues a nivel eh personal a nivel profesional a nivel físico tengo mucha racha y hay veces en las que me quiero más y hay veces en las que me quiero menos pues ahora mismo no sé responder a esta pregunta básicamente porque ni siquiera nosotros lo sabemos yo creo que ahora mismo que ya tenemos la green card y que hemos conseguido cosas por las que hemos estado luchando todos estos años desde que nos vinimos a vivir aquí creo que aún nos queda un tiempo aquí si todo va bien así que el plan por ahora es Los Ángeles pues yo vine con un inglés bastante básico de colegio de España de que sabía decir cuatro cosas pero la verdad es que no me sentía cómoda por lo que he dicho antes por los acentos si era más fluida si no era más fluida me comparaba me dejaba de comparar no me sentía cómoda igual también por el acento no sé creo que hay muchas cosas que influyen me costó los primeros años no tanto el idioma sino el sentirme cómoda eso es lo que yo diría que me costó a mí sentirme cómoda abrirme y darme cuenta de que el otro no está juzgando si hablo bien o hablo mal porque al final en Estados Unidos hay un montón de gente de todas partes hay muchísimos acentos igual el que tienes delante tiene el mismo miedo que tú y lo bonito es que eso que haya comunicación y punto nadie está esperando que hables inglés perfecto o no perfecto para mí es 100% recomendable es un aparato que no me gusta nada tener fuera en plan que se vea en la cocina pero es que lo uso tanto que no me compensa guardarlo en ningún mueble así que lo tengo al aire porque lo uso como tostadora lo uso como microondas lo uso como horno lo uso como muchísimas cosas se puede hacer de todo he visto a esta gente que lo usa como horno para hacer dulces yo a ese nivel todavía no he llegado pero se puede hacer cosas como para freír eso sin aceite como microondas me digo que yo recaliento la comida ahí en plan que tengo cosas preparadas la recaliento ahí te lo deja como incluso un poco más crispy no eso ahí soggy como mojadillo de microondas sino como más hecho como si estuviera recién hecho tostadora porque muchas veces meto ahí el pan es verdad que se queda más durillo que la tostadora pero te hace el este es que a mí me parece súper rápido en comparación con el horno es mucho más rápido gasta mucho menos evidentemente y no sé creo que el resultado es que todo sale súper bueno así que para mí es 100% recomendable pues antes contestaba digo que ahora también muchas veces contesto antes me los merendaba y alguno dependiendo del momento en el que yo estuviese me afectaban más o me afectaban menos y ahora directamente es que los borro porque alguien me dijo es que tío a tu casa nadie va a cagarse ni a decirte nada ¿verdad? y es verdad en la vida real y si pasase yo no lo permitiría o cerraría la puerta o llamaría a la policía o lo que sea y en el canal siento que es lo mismo o sea si tú no vienes a mi casa a insultarme ¿por qué tienes que venir a mi canal? ¿no? es como no lo voy a permitir punto o sea muchas veces dicen no es que borra los comentarios pues claro borra los comentarios igual que si vinieses a mi puerta a tirarme huevos también haría algo o sea ¿qué quieres? ¿que me quede a poner la cara? ¿alguien me pegue? o sea no voy a hacer eso con el tiempo he aprendido a ver el tipo de gente que me está dejando esos comentarios porque supongo que alguien muy perfecto no viene a decirte lo mierda que eres tú porque entonces ya esa persona no es tan perfecta y supongo que alguien muy feliz tampoco pierde el tiempo en hacerle daño a los demás porque su felicidad sería tan grande que se contagiaría con sus actos con sus palabras con todo ¿no? cuando una persona es súper feliz es como que las otras personas dicen qué gustazo estar con esa persona entonces pienso tío igual yo no soy perfecta igual yo no lo hago todo bien igual yo no estoy siempre feliz igual yo hago muchas cosas mal pero no voy a dejar ese tipo de comentarios a intentar hundirle la vida a otra persona y ya está hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que os haya resuelto dudas siento que llevo grabando más de una hora o sea si no habéis visto la primera parte de este vídeo id a verla porque de verdad que eran tantas preguntas que cuando me puse a grabar estaba como casi una hora y media partidlo en dos porque si no no iba a contestar a todas las preguntas así que espero que os haya gustado si tenéis más preguntas supongo que dentro de un tiempo volveré a preguntar por Instagram porque espero que este canal siga creciendo así que no os olvidéis de seguirme por allí allí soy Raquel Atem con una M al final y nada más que espero que estéis bien que yo os mando un beso súper grande y que como siempre nos vemos en el siguiente chao